Se llegó la fecha en que el hombre tomará el control de la bestia Viernes 26 de julio, 9 de la noche, el lugar, la feria, Guitamalco 2024 La carambada se va a sembrar hasta sus cimientos Con un espectacular torneo de ganaderías Se reúnen los más potentes toros de reparo de la región serrano-costeña Puro Torazo Campeón, compiten por un premio de 15.000, 10.000 y 5.000 pesotes Se juega la soyespuela de gancho, confirman su presencia Rancho Soltepec de Saúl Vázquez, Rancho Santa Elena, Rancho La Rinconada, Rancho Santa Isabel Rancho El Silencioso de Josep Castellanos, Los Indomables del Ranchito, Rancho Margarita Rancho Los Cables, Rancho El Cristal y Rancho El Cementerio de Neftal y Cruz A los zonecitos Llega Impacto NT Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los amo Impacto NT Y después la cereza del pastel La presencia De la banda La Carcaña Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena baila Banda La Carcaña Narra las jugadas El Piolín de Papantla En los kits El country y el bufón Preventa 200 en taquilla un poco más Compra tus boletos en el kiosco Niños menores de 10 años entran gratis 26 de julio Vive la experiencia del jaripeo En el corneo de ganaderías De la Feria Hueita Malco 2024 No te lo pierdas